La Policía Nacional sigue y seguirá trabajando por ello sin descanso hasta lograr la total desaparición de esta banda terrorista que tanto dolor y tanto daño ha causado a la sociedad española. Segundo, el terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país y existe el riesgo de que atentados como el perpetrado contra la Basílica del Pilar en Zaragoza puedan repetirse. La lucha contra esta forma de terrorismo constituye ya una prioridad para nuestra Comisaría General de Información. Tercero, la principal amenaza en España, en Europa y en el mundo es el terrorismo yihadista. En estos momentos, la posibilidad de una acción de terroristas solitarios y el tránsito de terroristas a escenarios de conflicto como Mali o Siria nos hacen mantener en el conjunto de la Unión Europea la guardia muy alta frente a este tipo de amenazas, como muy bien pudo comprobar el ministro en la última reunión de ministros del Interior con importantes acuerdos en esta materia. Muestra del esfuerzo desarrollado en estos dos últimos años por la Policía Nacional en esta lucha contra el terrorismo son las 78 detenciones relacionadas con ETA, 64 con redes yihadistas, 6 con grupos anarquistas, 5 de resistencia galega y 689 de radicales de muy distinto signo. Pero en estos últimos meses nos hemos encontrado adicionalmente con una violencia callejera que resulta incompatible con nuestro sistema de convivencia y a la que la Policía Nacional ha tenido que hacer frente, en ocasiones con un coste muy alto, como los 67 policías heridos el pasado 22 de marzo aquí en Madrid, a quienes quiero expresar una vez más mi reconocimiento. Sin duda, se trata de grupos absolutamente marginales que pretenden subvertir nuestra democracia a través de la violencia sin que tengan la más mínima posibilidad de lograrlo. ¡Gracias!